Por este reporte, y conversando también con las autoridades electas, en este caso, en Juan Díaz. Quiero dar la bienvenida ya a Joaquín de León, alcalde electo también de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, con nosotros para analizar también el panorama y sobre todo también los retos. Retos muy importantes. De todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Buenos días, Icar y a todos los amigos televidentes. Sí, en efecto, como tú lo acabas de hacer mención, hay un importante reto que afrontar a partir del 1 de julio. Pero sí es importante iniciar con un paso firme. Para eso nosotros estamos llevando adelante una proyección de iniciar primero con una reestructuración de la administración municipal del distrito de David. También, por supuesto, no podemos dejar de ver el tema de iniciar con una auditoría completa para ver el estatus en que se encuentran las finanzas de nuestra municipalidad. Y bueno, queremos iniciar con ese paso firme primero de ordenar la casa para después poder ir a ver los distintos proyectos de inversión que vamos a desarrollar en el distrito de David. Me acuerdo, Joaquín, el ejercicio que hicimos meses atrás de ese tour, tu decisión 2024, en donde consultamos casualmente a los residentes de la ciudad de David. Y hablaban sobre todo también de espacios públicos, de carnetera y sobre todo de agua también. ¿Dónde va a empezar? Una vez ordene la casa, obviamente, Joaquín de León, desde la alcaldía. Sí, sí, definitivamente hay que empezar a organizar todo lo que es la parte de circulación del peatón dentro de la ciudad de David. La ciudad de David es una ciudad muy hostil, muy agresiva. Hay que llevar adelante un plan intensivo de construcción de aceras y de nuevos espacios, recuperación de espacios públicos. El Pameda, el parque metropolitano de David, es una obra importante que esta ciudad espera que sea culminada después de estar 10 años en construcción. Y por supuesto, inversiones importantes en materia de agua potable. Hay que ampliar la actual red de distribución y gestionar la construcción de una nueva planta potabilizadora que cubra con la demanda de agua potable que hay actualmente en este distrito. Y que estamos conscientes que algunas horas se llevarán a través de la inversión de los fondos municipales, otras tendrán que ser gestionadas a través del gobierno central. Pero lo más importante es llevar una administración comprometida a entregar resultados y de cara a que sea mucho más transparente, que sea una administración mucho mejor llevada y que los ciudadanos perciban que los fondos municipales se están administrando de forma correcta. A ver, un factor fundamental, Joaquín, para este trabajo es, recordemos, son gobiernos locales. La alcaldía está bajo su égida, pero requiere de un Consejo Municipal también consolidado de ver cuáles son las prioridades y juntos también remar, como decimos, hacia este punto. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo será la relación de Joaquín de León, alcalde electo, con el Consejo Municipal? Y sobre todo, si tienes también aliados políticos allí. Sí, por supuesto. Mira, la conformación del actual Consejo Municipal tiene una conformación bastante variada. Tenemos cuatro panameñistas, dos independientes, un RM y cinco PRDs. Yo creo que la gran mayoría de los actuales representantes electos tienen la visión de trabajar por la ciudad de Aved, por el distrito, y es en esa misma dirección que vamos nosotros a realizar un trabajo en equipo. Ya hemos hecho los acercamientos con cada uno de ellos. Yo creo que lo más importante es que hemos coincidido en que hay que llevar una visión de desarrollar nuestra ciudad, anteponiendo cualquier tipo de intereses políticos de por medio. Lo principal es entregar los resultados que los ciudadanos del distrito de David están esperando en este momento. Y confiamos en que con esa madurez y con esa esperanza de traer mejores días a nuestra ciudad, vamos a llevar adelante todos esos proyectos y todas esas inversiones necesarias que hay que traer al distrito de David para poder impulsar la economía, para poder generar empleos, para poder cambiar la cara de nuestra ciudad. Yo creo que esa ha sido una de las principales inquietudes de nuestros ciudadanos. Aspiran a que la ciudad de David tenga un mejor aspecto y que haya una mejor economía, que existan más oportunidades de empleo. Yo creo que en esa dirección vamos a trabajar tanto el Consejo Municipal como la nueva administración de la alcaldía de David. ¿De cuánto es el presupuesto actual de la alcaldía? La alcaldía maneja actualmente un presupuesto aproximadamente de 13 millones de dólares por año. Eso se divide entre el presupuesto de funcionamiento de restas y gastos, que oscila más o menos en 8.2 millones, y la diferencia en lo que es el presupuesto de impuestos de bien inmuebles, que oscila entre los 4.5 o 5 millones de dólares más o menos, que es lo que totaliza el presupuesto que administra esta alcaldía, y que esperamos poder ampliar, llevando adelante algunos procesos más eficientes en materia de lo que son los cobros, reestructurar la misma administración y hacer la administración de la alcaldía mucho más eficiente, primero Dios. A ver, 13 millones para tantos proyectos y tantas demandas de los navideños. Llama la atención cómo trabajarías también con el sector privado, para de forma mancomunada lograr sacar más adelante más proyectos. ¿Tiene algo ya de esto? Por supuesto, nosotros hicimos ya algunos acercamientos con algunas empresas privadas. Nuestro plan también involucra atraer la inversión privada. La alcaldía cuesta con muchos activos que están subutilizados en este momento, muchos terrenos que en este momento no están generando ningún tipo de beneficio para la administración de la alcaldía. Por eso es que es importante que entrando una vez, a partir del 1 de julio, se haga esa evaluación, ese inventario, esas auditorías necesarias para saber con los activos que cuenta la alcaldía, para hacer una reestructuración y en base a los activos que tenemos, poder atraer esa inversión privada al distrito, que es muy necesaria para poder complementar con el presupuesto municipal. Entendemos también que hay algunas obras que vamos a tener que gestionar a través del gobierno central, así que eso es parte de la administración que vamos a llevar a partir del 1 de julio. Joaquín de León, alcalde electo de la ciudad de David, de provincia de Chiriquí, con nosotros en la mañana de hoy, aquí Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Buen día.